¿Cuál es la trampa? Ellos te van a decir que en casi todos los mercados financieros, los operadores están sujetos a las fluctuaciones de precio de los instrumentos o mercancías. Bien, mercancías subyacentes, ¿no? Porque son las que afectan los derivados que utilizan. Para poner unos ejemplos pequeños, mínimos, escuetos. Las empresas multinacionales que desarrollan grandes proyectos de inversión se ven afectadas por los tipos de interés en relación a los préstamos que piden a largo plazo. Las organizaciones que se dedican a la importación y exportación de bienes y servicios se ven afectadas por los tipos fluctuantes de los cambios de divisas, ¿sí? Las monedas y el valor de las monedas utilizadas. Esas divisas fluctúan. Lo vemos con el dólar, podríamos hablar de otras monedas como el euro. Las compañías aéreas están sujetas a los cambios en el precio de los carburantes. Estamos hablando de las compañías petroleras en su juego en bolsa de activos. Y su relación con el precio, si hay una guerra, si hay escasez, si hay abundancia de petrodólares, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Las subidas y bajadas de los índices bursátiles son importantes para los que gestionan fondos y también para los inversores institucionales. Una transacción swap es la compra y venta simultánea de un activo u obligación subyacente similar de capital equivalente, en la que el intercambio de acuerdos financieros proporciona a ambas partes de la operación en cuestión unas condiciones más favorables de las que de otro modo podrían esperar. Bueno, esa relación de poder con los precios del dinero y los precios de las materias primas está barajada por los mismos que son beneficiarios de los préstamos que nunca llegan a la gente. Cuando nosotros hablamos del Fondo Monetario Internacional, cuando nosotros hablamos del Club de París, cuando nosotros hablamos... Yo le hice una pregunta a muchos estudiantes, ¿qué es lo que te presta un banco? Y me dicen dinero. No, te presta deuda. Y esa deuda, ¿de dónde sale ese dinero? De el ahorro del banco, me dicen. No, error. Sale de tu bolsillo ese dinero. Bueno, pero sale de mi bolsillo, me dicen muchos. Pero yo todavía no trabajé el pago de ese dinero que me prestan. Mentira. Vos ya pagaste ese dinero. El 21, 23% de IVA, el 20 y pico por ciento de IVA, todos los pagos que haces diariamente terminan en el banco. El banco central regula hacia los demás bancos una cierta cantidad de dinero. Hay una norma de impresión. Hay un patrón oro perdido por el banco de Estados Unidos, que es el que imprime billetes y presta deuda. Lo que te están prestando vos ya lo pagaste. Lo que vos vas a pagar son los intereses y un préstamo que vos ya habías pagado. Ahí está la ridiculez de la cuestión. Hay una triple recaudación impositiva en tu contra, en esa operación. Mira, cuando los bancos ganan mucho, la gente pierde mucho. Cuando las noticias te dicen, nos está yendo bien porque los bancos les van bien, te están mintiendo. Si a los bancos les va bien, a vos te está yendo mal. Y acá estamos hablando de modelos económicos diferentes, pensados de forma distinta. O sea, yo entiendo lo que dicen ellos, vos entendés lo que digo yo. ¿De qué viven los bancos? Viven de prestar deuda y de la usura de esa deuda prestada y de un montón de relaciones de poder que para comprenderlas tendrías que tener en consideración cuál es la cadena de producción y por qué manos pasa. Las manufacturas, quiénes se quedan, los porcentajes de qué cosas. En fin, es bastante complejo el tema. Entonces, los que te dicen, ¿quién mata más personas? ¿Un loquito que sale a la calle con una navaja o un empresario con una firma? Bueno, sin duda un empresario con una firma. Si la firma es empleada en un sentido erróneo, no tengas duda que un empresario con una firma mata más gente que un loquito con una navaja en la calle. Por eso es que existe el terrorismo financiero como expresión política.